Tu alcalde informa, resumen de gestiones municipales del mes de mayo de 2023. El Departamento de Educación Municipal llevó a cabo su segundo conversatorio para jóvenes del programa Juventud, Educa y Explora, con el tema de empresarismo. Con el objetivo de celebrar y reconocer los logros de nuestros estudiantes destacados académicamente, se llevó a cabo el evento Graduando Distinguido. Como parte del mes del adulto mayor, se llevó a cabo un evento de reconocimiento a nuestros superadultos cagüeños, en el que se les hizo entrega de premios y disfrutaron de un momento de confraternización. Los sectores El Cinco Abajo y La Loma del Barrio Tomás de Castro cuentan con un portal a la entrada de su comunidad, gracias a los esfuerzos de autogestión de sus residentes. El municipio de Caguas llevó a cabo el evento Bohemia en homenaje a las madres en nuestro Paseo de las Artes. Como parte de la Semana de Emergencias Médicas, el municipio hizo entrega de una proclama y destacó la adquisición de dos nuevas ambulancias y siete nuevos paramédicos que reforzarán el tiempo de respuestas y mejor atención. El municipio de Caguas firmó cinco decretos de incentivos bajo el Código de Incentivo Socioeconómico. Esto beneficia a nuestra ciudad mediante inversión privada, la creación y retención de empleos. Como ciudad educadora, Caguas fue la sede y ciudad anfitriona en la celebración del Festival de Bellas Artes de la región, como parte de las actividades de conmemoración de la Semana Educativa. Allí los estudiantes tuvieron la oportunidad de aplicar lo aprendido en las disciplinas de Bellas Artes. Con el objetivo de crear alianzas de servicios para promover la responsabilidad social y el modelo colaborativo, se realizó la actividad de reconocimiento al voluntariado, donde participaron diversos líderes de nuestras comunidades, entre otros. El municipio de Caguas llegó a cabo la entrega de valores a nuestra policía municipal, con el objetivo de reconocer la labor de todo el personal uniformado durante su semana. El proyecto comunitario Alcalde en tu barrio llegó al barrio Cañabón de Caguas, ofreciendo su feria de servicios municipales junto a nuestro alcalde William Miranda Torres. El municipio de Caguas llevó a cabo la colocación de la primera piedra del proyecto de polinización de abejas, destacando su importancia para nuestro ambiente. Caguas participó del evento Relevo por la Vida en apoyo a la sociedad americana contra el cáncer, sus programas y servicios a los pacientes con dicha condición. El Museo de Arte de Caguas cumple este año su 25º aniversario. Durante la celebración se reconocerá su labor en la trayectoria de las artes plásticas de la ciudad, las figuras más destacadas, así como los balbartes para la historia del arte de nuestro país. El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, participó de la apertura del programa Berklee en Puerto Rico, el cual brinda acceso a los estudiantes al método de instrucción musical de la prestigiosa universidad. Recuerda que puedes estar siempre conectado a través de caguas.gov.pr, visita caguas.com y en todas nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.